ya nosotros en el vídeo anterior pues habíamos visto esta estación que fue la última que desarrollamos en el vídeo parte 1 para el diagrama de masa de una carretera así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a donde dice sección típica les recomiendo que si este es el primer vídeo que usted ve vea una serie de vídeos relacionados al diseño de carreteras utilizando el ketchup y ahí pues puede desarrollar esta carretera con todos sus detalles sólo que ahora estamos trabajando pues para hacer el diagrama de masa y estamos en la segunda parte del diagrama de masa para ello pues sería conveniente activar la sección típica vamos a buscar una vista front view nos vamos a ubicar en el área donde están las secciones fíjense que esta fue la sección que nosotros habíamos desarrollado originalmente ahora nosotros podemos trabajar con esta sección haciendo múltiples copias así que vamos a decir que seleccionamos nuevamente la sección decimos edit copy edit paste y entonces vamos a generar un duplicado de la sección vamos a decir que lo vamos a ubicar aquí con una distancia razonable para representar los contornos del terreno pero desde sección transversal ya nosotros aquí hemos reproducido hemos hecho una reproducción de lo que es esta parte así que lo que vamos a hacer es en vez de decir center line además de center line vamos a decirle a cual center line nos estamos refiriendo en esta sección típica y entonces vamos a editar que seleccionamos aquí donde dice center line y le decimos edit text y escribimos center line pero antes de senten la estación 0 más 00 dos puntitos y nos referimos al center line y en el center line vamos a establecer cuál sería a qué elevación a qué elevación está esa carretera así que vamos a necesitar para eso saber en el diseño a qué elevación fue que nosotros definimos la la carretera la carretera en la estación cero más cero cero para eso tenemos que ir a curvas verticales y vamos a necesitar ir a la vista right view y buscar específicamente en la estación cero más cero cero a qué elevación queremos la carretera 24.39 esa elevación es la elevación de la carretera en el center line y esa es la que va la que queremos así que este dato es importante para poder hacer nuestro trabajo vamos nuevamente a la vista de front nos ubicamos en la zona donde están las secciones y aquí elevación vamos a editar 2 puntitos y le decimos elevación carretera como abreviando y esa elevación de carretera va a ser 24 puntos 0 2 metros la elevación a la cual yo quiero la carretera pero ya nosotros sabíamos del vídeo anterior de la parte 1 que en la estación cero más cero 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 si usted busca sus apuntes hemos preparado una una libreta una hoja con la información vamos a buscar que el center line dice que está a una elevación de 24 metros así que quiere eso decir que el terreno está a 24 comparado con 24.02 quiere decir que el terreno está ubicado un poquito más abajo del center line así que si nosotros queremos hacer este cómputo pues simplemente sería 24 menos punto 24.02 que sería punto 0 2 metros así que aquí tendremos que acercarnos muchísimo para ver esta diferencia y elevación más significativa podría utilizar simplemente 24 en vista de margen de error que se utiliza cuando utilizamos el programa Goal Air pero si usted tiene una topografía de la zona entonces ya este método que voy a explicar le va a ser más efectivo usted va a buscar la cinta métrica y se va a mover en la dirección de la ordenada hacia abajo y en este caso pues sería punto 0 2 metros pero eso es para este caso y usted va a ver que se genera un punto aquí ese punto que se ha generado ahí es la elevación del terreno en ese específicamente ahí así que aquí vamos a buscar una marcadora y vamos a decir que aquí me equivoqué vamos a asegurarnos que usted donde debe ser y aquí le vamos a decir que la elevación elevación del terreno esta elevación ya nosotros sabemos que al center line se lo voy a marcar aquí en mi libreta sería 24 puntos 24 24 metros por lo tanto ya nosotros tenemos la elevación a dónde va la carretera y la elevación a la cual está quedando mi terreno no existe ahora nosotros teníamos unos datos tenemos que a una distancia de 8 metros hacia hacia la desde el center line era desde el centro del video anterior teníamos unos 8 metros desde el center line pero también sería conveniente utilizar más bien líneas de guía en medida así que podemos eliminar esta línea dibujada que puede servir de guía también y preferir increíblemente mejor trabajar con la cinta y tenemos que desde el center line serían 8 metros enter y ahí nos va a marcar un punto lo mismo ocurriría en el otro sentido nuevo para acá le digo 8 y ahí me acaba de marcar el otro punto ahora nosotros teníamos una serie de datos nosotros sabíamos que la elevación del terreno e incluso nos convendría mejor en vez de tomar la corona de la carretera para las elevación nos conviene trabajar mejor con la elevación del terreno que en realidad la que vamos a estar proyectando aquí así que esta línea yo la puedo mover mire si de pronto usted marcó la línea que el punto de referencia que era equivocado se dio cuenta lo selecciona y con la tecla control de su keyboard y oprimiendo el botón de la izquierda de su ratón selecciona múltiples opciones busca mover y se acerca lo más que pueda y se va a proyectar sobre el punto que tiene la elevación del terreno ahora obviamente la elevación del terreno de 24 metros en este punto así que empezamos de izquierda a derecha fíjense que aquí tendríamos que buscar también nuevamente la cinta y necesitamos saber si el terreno sube o si el terreno baja ¿cómo lo vamos a saber? bueno en los datos que ustedes apuntaron que este servidor apuntó también fíjense que a la derecha tenía 25 metros y en el centro son 24 por lo tanto quiere eso decir que el terreno aquí sube un metro así que vamos a decir que el terreno está un metro más arriba y aquí marca un punto pero también teníamos que a la derecha en la acera justo en la acera también tomando como referencia no sería como tal en este caso este punto de referencia sino que estamos trabajando todo el tiempo con la elevación de control en este caso es 24 y me dice que a la derecha va a ser 25 también así que esta línea que está aquí a 25 se me va a proyectar a 25 también aquí así que ya tengo aquí el próximo punto de elevación o sea que tengo este punto y tengo este punto ahora no hemos terminado porque esta elevación que tenemos aquí es mala podemos indicar para ir identificando las elevaciones podemos decir que la elevación del terreno en este punto es de 25 25 metros tenemos que nuevamente se me repite la elevación en este punto también elevación elevación del terreno ese punto va a ser 25 metros ya tenemos dos elevaciones importantes ya sabemos que la elevación en el centerline va a ser de 24 nos faltaría saber que tenemos la elevación a la derecha nos faltaría ahora la elevación a la izquierda y me dice que a la izquierda específicamente sobre la acera va a ser 24 así que piense que aquí ya yo tengo que esta línea va toda a 24 por lo tanto nosotros estamos a partir de este punto justamente en este punto vamos a buscar la referencia aquí si medimos de aquí a la izquierda si medimos de aquí a aquí en un punto 13 metros y de aquí a este punto punto 0,9 metros ahora si ahora mejor por lo tanto ahora ya puedo en ese punto establecer cuanta es la elevación del terreno así que la elevación del terreno en ese punto también va a ser 24 metros ya está establecida y según la información que teníamos a la izquierda de la acera también continuaba haciendo aquí sigue siendo aquí elevación del terreno sigue siendo 24 metros ok ya nosotros tenemos aquí lo que sería la elevación del terreno si nosotros hacemos más líneas de construcción en este caso fíjese que aquí podemos dejar estas líneas iguales pero en este caso la elevación comenzó aquí a 24 voy a acercar mucho para que pueda seleccionar la línea de construcción y el otro punto del terreno está aquí por lo tanto ya nosotros tenemos como ese terreno va variando o sea que prácticamente no cabe duda que en esta parte hay que hacer un corte de terreno y incluso en esta parte habría que hacer también prácticamente un corte para poder trabajar con lo que sería el espesor de diseño para la carretera así que vamos un momento a google air y vamos a ir a esta estación en la que estamos trabajando la estación 0 0 0 0 vamos a ver el profile de elevación y fíjese que es una forma de arco y en forma parabólico así que esa es la forma que le vamos a dar en sketchup llevamos a sketchup y esto lo vamos a modificar un poco de manera que quede en forma de arco quede como sea prácticamente habría que hacer un reajuste el arco más bien sería tenemos que ajustar y el arco sería en este caso me voy a acercar un poco un alco leve así que podemos tomar esta zona como que este es el tramo y voy a unir el otro punto y vamos a unir este punto y prácticamente mi corte sería continuaría por aquí seguiría para acá y observe que se ha seleccionado toda la zona de corte también section y fíjese que aquí le da 7 puntos 0 6 metros cuadrados pues el que vamos a utilizar en este caso es el más lógico así que mire si usted selecciona aquí mide qué distancia hay allá 8 metros así que sin hacer un cómputo exhaustivo ustedes hace un pequeño promedio vamos a decir que estaríamos cerca de esta zona no va a ser exacto pero usted multiplica 8 por punto 99 le dice 7.92 así que nos convendría entonces utilizar en este caso la opción de área la opción de área pero la que dice section porque fíjese que dice punto 06 así que el mismo programa se encargado de hacer todo el ajuste y el cómputo en todo ese hash así que esa sería la elevación el área el área de diseño para lo que sería corte ese sería el corte por lo tanto lo vamos a escribir aquí yo lo he anotado en una libreta para propósito de tenerlo como referencia le voy a incluir aquí un comentario y voy a decir que aquí tenemos 7.6 metros cuadrados y automáticamente yo sin escribirlo ya el programa lo ha escrito pero me permite editarlo fíjese que aún aquí me escribe lo mismo porque está considerando todo el hash y si lo escribo aquí nuevamente lo mismo porque el hash es completo y entonces pues lo trabaja a precisión ahora vamos a trabajar con el otro caso incluso esta línea la podemos borrar porque esto es una línea guía y vamos a ver aquí que en nuestro caso tenemos nuevamente otra área de corte vamos a seguir toda la zona de corte voy a comenzar aquí voy a seguir aquí sigo por todo el perímetro ahora muevo la rueda del ratón para quitarle o aumentarle a la imagen en términos de visibilidad fíjese que mi terreno llega hasta aquí o sea que yo no tengo que subir hasta la corona de la carretera pero aquí hay un punto donde si hay un cambio así que si mi terreno viene aquí todo a 24 yo lo voy a seguir aquí y voy a llegar hasta este punto que sería el punto donde terminaría y uno el punto y aquí se me va a generar otro hash para no confundir porque estamos trabajando con corte y relleno nosotros podemos incluso darle un color al hash pero antes de darle color al hash vamos a ver cuánto es el corte aquí seleccionamos esta opción y automáticamente me dice que hay un corte de 1.64 metros cuadrados vamos a los hash y vamos a darle otro color para poder identificar ese corte o ese relleno en este caso estamos esperando que suba el display de materiales de color fíjese están los colores básicos usted puede seleccionar cualquiera de estos colores pero también aparte de colores también tenemos por ejemplo ground cover vamos a decir que es una representación del suelo vamos a seleccionar cualquiera de los que aquí se ilustra vamos a decir que fuera este es más bien representativo y aquí estaríamos representando pues lo que sería el corte de material fíjese que aquí la cera quedaría por encima de parte del corte si el hash que hizo lo quiere cambiar pues simplemente le da la opción nuevamente de material y decir no quiero cambiar el hash lo selecciona y nuevamente puede modificar así que yo voy a dejar este porque un poquito más representativo de un suelo es bueno pero se veía como que los granos muy agrandados eso es cuestión de criterio porque en realidad el hash es lo importante que es la interpretación del hash ahora bien que vamos a hacer como se hace el cómputo de corte o relleno de las demás secciones de la misma manera que hicimos con la sección 0,00 así que esa parte pues la vamos a ver en los próximos porque allá también vamos a incluir una parte donde vamos a usar el programa de excel para ir pasando toda la data de corte y relleno en este caso fíjese que el corte sería 7.06 con 7.06 más 1.64 y eso le va a dar 8.70 metros cuadrados y ese ya sería la primera sección o sea que prácticamente la primera parte no hay relleno y lo que hay es corte de material así que en relleno sería 0 y en corte sería 8.60 así que nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar con las próximas secciones y vamos a utilizar entonces el programa de office específicamente excel donde vamos a estar llevando esta información así que vamos a interactuar entre excel y sketchup un saludo y y y y y y y y